Bueno gente, nuestro KBK ya está a punto de terminar. En este vídeo os traigo un poco un resumen, cómo vamos, cómo ganar, os enseño mi tecnología y lo que me he gastado, luego lo pondré debajo de la cámara. Y bueno gente, os doy la bienvenida a este nuevo video Rise of Kingdom, como ya dije, un poco un resumen de lo que ha pasado este sábado, porque este sábado han abierto tierras de rey. Y bueno, algunos otros que están en los chat de los hispanos que juegan al Rise of Kingdom, pues ya saben que las tierras de rey son nuestras. O sea, el campamento de fuego, con el campamento que está aquí, que no ha hecho mucho, pero están ahí, pues hemos ganado las tierras de rey en nada. O sea, es una, era una batalla bastante, bastante corta, que bueno, duró dos horas, tres horas. Por eso no pude hacer directo, porque no estaba en casa, estaba jugando fuera por el móvil y cuando llegué a casa, pues esto ya estaba por acabar. Lo que va pasando ahora es que estamos por aquí quitando territorio para ir a los círculos que están aquí y pillarnos las recompensas. No nos vamos a ir a por las recompensas ahora, pero bueno, fue un poco un KBK bastante triste por kills, por participación del enemigo, porque los de aquí abajo, estos de aquí, no hacieron nada, los 74F, bueno, dieron la cara, pero contra dos o tres alianzas está un poco difícil. Así que pues, por eso no duraron nada. Y antes que sigamos con el vídeo, muchas gracias a la gente que está suscrita a este canal y se van a suscribir. Muchas, muchas gracias a la gente que está ayudando mucho a este canal y si tú no estás suscrito, dale al botoncito y aquí estás también la campanilla para que no te pierdas un vídeo. Bueno, vamos siguiendo con el vídeo. Como ya dije, os voy a enseñar cómo voy de tecnología. Pues la tengo al máximo. Como veis aquí, lo último, esto de aquí, de desarmar banderas, pues lo tengo al 10%, así que no puedo ir más lejos que lo que estoy ahora. Tengo 2.3 millones de cristales aún. Para también la gente que se interese, la mina de cristal la tengo al 154% más los suministros de temporada que se puede comprar al principio. O bueno, los puedes comprar también al final, pero al final no hace mucho sentido, así que se compra al principio. O sea, con eso son 204% de velocidad de cristal. O sea, si lo subo ahora al tope, tardo 16 horas y me hago con 400.000 cristales. Bueno, voy metiendo lo que he gastado. Como veis aquí, son 647 dólares. No he comprado todos los días estos paquetes que veis que están aquí. Los paquetes de valor, que son esos de aquí. Voluntad de conquista, lo he comprado al principio, pero tampoco todos los días. Me he comprado creo que dos o tres días. Pero luego sí, los montañas, algunos me compré hasta los 180, pero tampoco todos. O sea, no me he gastado, bueno, si hay mucho dinero, pero no me he gastado siempre en llegar a los 180 dólares, que serían más o menos si compras todos los paquetes de montaña. Yo lo recomiendo es, si tú eres un gastador, sea middle spender o sea, bueno, free to play no lo puedo decir, porque si eres free to play no vas a pasar. Pero bueno, si vas comprando de vez en cuando, yo no te recomiendo comprar estas. Te recomiendo comprar las de la montaña, que salen cuando abren los pasos, porque ahí te dan aproximadamente unas 10.000 cristales, unos 10 millones de cristales, que bueno, con eso ya puedes subir bastante. Así que aquí ves, tecnología maxeada. Aquí tengo a tope 204 de velocidad, por ciento de velocidad. Y si también queréis ver los paurates, pues lo que hago yo es entrenar bastante para llevarlo por lo más alto posible, pero ya como ya tengo la tecnología maxada, bueno, ya no voy a hacer eso porque voy ahorrando los aceleradores. Podría hacer misiones, pero la verdad es que, bueno, me dan más cristales, pero los cristales tampoco que sea gran cosa luego, porque al final de la temporada me lo quitan y luego ya pues va, bueno, por eso me voy ahorrando los recursos, los aceleradores y no voy a hacer más misiones porque las misiones de las que están ahí detrás también las he hecho también completas, o sea, no tengo nada más de hacer aquí, por ejemplo. Si vamos aquí, desafíos, desafíos de temporada, pues las misiones que veis aquí, 400 misiones ya las he hecho. Así que, bueno, por ahora no voy a hacer nada, o bueno, no voy a hacer nada, lo voy a dejar así como está porque no me va a valer para nada. Aunque al final de la temporada te dan recursos y también paquetes de cristales, pero yo la última vez me tenía creo que 15 millones, 20 millones me sobraron y la verdad que es, bueno, las monedas que te dan es muy, muy poco, así que no me vale la pena, así que lo voy dejando así como está y voy subiendo, pues, diariamente. Bueno, lo que vamos a ver ahora es los kills que tengo ahora en total. He llegado por, bueno, a los 5 billones, aunque no había mucha guerra. Luego aquí, pues, perdido. Esto es algo muy, muy triste. Solo tengo aquí 687k. La mayoría, lo que se muero, pues, estaba armando banderas, pero como no reforzaban, tampoco he perdido tanto. Y luego vamos a ver las clasificaciones de expedición. Como ves aquí, estamos, ok, yo aquí estoy un poco flojillo porque me he perdido no sé cuántas runas me he perdido, porque la verdad es que soy muy malo en los horarios, siempre me se olvidan. Luego de coalición somos primeros, de campamentos somos primeros, alianza, ocupación, vamos cuartos. Bueno, creo yo que también vamos a ganarlo, ya que luego el Ziggurat será nuestro. Y luego también lo que me se ha olvidado, casi, casi, no, aquí no era. Aquí tampoco era. Aquí era. Vamos a verlo, del individual, los kills que he hecho, pues he hecho 12 millones y la verdad que esos 12 millones eran muy difíciles de hacer. Muy, muy difíciles. Porque primero, si estábamos ahí, ellos entraban, salían de la ciudad, se entraban, salían de la ciudad, se entraban, y hacer así kills es que es, yo además que me aburro muy rápido y luego lo dejo. Pues bueno, 12 millones Z he hecho, creo que uno de los KBK que menos kills he hecho, pero bueno, con esas 4 horas en total de guerra, pues tampoco vas a llegar muy lejos. Así que bueno, vamos a ver lo que va a pasar ahora, si nos inscribimos al primero o al segundo llamado, no lo sé, no lo sé, vamos a ver, porque este KBK fue un KBK de recuperación, por decirlo así. O sea, a ver, también os puedo enseñar luego aquí, venga, quito la cámara, cómo voy de recursos, es que es una barbaridad, nunca, a ver si aquí, aquí os dejo mi cámara, tengo un montón de recursos, la verdad, pues que fue un KBK de recuperación a full, y eso que no ha terminado aún, eh. Así que, bueno, es lo que hay. También quería preguntaros si queréis ver, pues, a quién apostar en esta liga. Como ya sabéis, las apuestas de la liga y el detector de talento, bueno, eso ya es algo, creo que, que toda la gente va a apuntar a apostar al 60GT, pero si queréis hago un vídeo sobre a quién apostar o a quién recomiendo yo apostar, o vamos a ver los enemigos, bueno, aquí esto está claro, bueno, hay algunos que están claros y algunos que, bueno. Lo que yo recomiendo es no apostar, por ejemplo, aquí a 60GT, porque no vais a ganar casi nada, o sea, es algo que está en el medio, como veis aquí, 5G o DM, esto aquí, si toca uno, vas a ganar más, aquí tampoco vas a ganar nada, o sea, es coger uno que esté más o medio, más en el medio y apostar a uno de esos. Como he hecho yo aquí con 62DJ, lo que nos han eliminado de este juego, porque viendo el poder que está aquí, veis aquí, que tiene más o menos el mismo poder que tuvimos nosotros, y yo los he visto que estaban bien organizados, así que aposté a ese 62DJ, y vamos a ver si gano, pues me van a tocar algunas u otras. Así que nada, gente, ya sabéis lo que me he gastado, tengo MaxTech, ya sabéis, comentad ahí abajo si queréis decirme algo, y si no, dadle a venir a suscribir, eso es tan importante. Así que gente, nos vemos en otro vídeo, muchas gracias, un abrazo, y al siguiente, chao, chao.